Es tan bonito estar contigo teniéndote cerca Los momentos que me das yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras y al oído sentir Que me digas despacito que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran ni arrancándote La piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte Todavía me necesitas, tienes que reconocer Y aunque nunca te he tocado y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parece que te hice mía tantas veces Y aunque no nos conocemos y aunque esto parezca cuento Solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo y algún día estar sintiendo tus latidos Por las mismas ganas y el mismo deseo Que un día te quise a ella la quiero En la misma vida En la misma vida he vuelto a nacer Tenerte Pero es lo mejor que me ha pasado Porque yo sí te amé Pero a ti solo te alcanzo para quererme Al parecer mi amor jamás fue suficiente Ya no me queda presumir Ya no me queda presumir que fuiste mía Ya para qué Porque yo sí te amé Aunque al final de cuentas nada fue tan cierto Aunque me duele la verdad no me arrepiento Fue tan bonito que pasarás por mi vida Y no lloraré Sé que el gran error ha sido de mi parte Te juro que ya nunca vuelvo a lastimarte Cuando tú te entregabas todo el amor Yo solo te engañaba, te causaba dolor Cuando tú me gritabas que solo eras mía Para mí solo eras una diversión Cuando me suplicabas que no me alejara Yo seguí mi camino sin mirar atrás Me arrepiento de veras por haberte ofendido Y desde entonces Te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoro a tus afectos Tú mi complemento Dime tú qué pensarías Si te digo que me estorbas Que cuando quisiste irte alguien más quiso llegar Que perdiéndome en sus labios Ni me acuerdo de los tuyos Que tu boca de hace tiempo me dejó de interesar No me da miedo decirte en tu cara que me estorbas Y aunque te mire llorando no me voy a arrepentir Guarda todas las caricias y los besos que me ofreces Ya no le hagas el intento No me estés quitando el tiempo Voy a estar mejor sin ti Te vi con ojos de deseo Te funcionó tu coqueteo Y después yo me fui acercando como no queriendo Pero si quería Me dibujaste con tus labios la mejor sonrisa Te veías tan linda Logré ponerte algo nerviosa Cuando llegué y te di una rosa Y después tú te me acercaste como no queriendo Pero si querías Desde entonces tú dominas a mis pensamientos ¿Quién me lo dirías? Te busco cuando todo se vuelve eterno Te busco porque sin ti me siento enfermo Me gusta saber que me estás esperando Compruebo que también tú me estás amando Y no me importa si es de noche o de día Dormido y despierto Busco tu compañía Adivina quién se muere por ti Te daré una pista Se parece a mí Adivina quién se atreve a soñarte Y está tan re loco Y quiere conquistarte Tal vez lo conozcas y te cuento un poco Es muy buena onda y le gustan tus ojos Es un caballero Formal y discreto Pero si tú quieres Me falta el respeto Adivina quién piensa que tú eres La mejor de todas las mujeres Adivina quién se hace ilusiones Tan solo tu mente Que se crucen todas las esquinas Para ver si bocas iluminas Y si acaso tuvieras un precio Hasta te compraría En serio piensas que soy yo Que comes que adivinas Que comes que adivinas ¡Nos vemos!